Nos encontramos con nuestro gran y querido amigo Javier Reyes, un gustazo verte por esta tierra que te vio nacer, porque sabemos que andas, no de refugiados, sino estudiando una maestría, un doctorado, perdóname. Pero platícanos, ¿quién es Javier Reyes para la gente que nos sigue en ADN Cultura, que llega a Latinoamérica, sobre todo al Estado de Guerrero? ¿Quién es y qué está haciendo en la Ciudad de México? Bueno, Javier Reyes, gracias por la invitación. Pues bueno, yo soy originario de acá, de Acapulco, y pues tengo muchos años, varios años ya trabajando en temas de promoción y gestión cultural. Bueno, yo de profesión soy comunicólogo, pero bueno, desde el 2009 para acá me he dedicado a gestión cultural. Estuve, he estado como miembro del Patronato del Teatro Domingo Soler, pues desde ese entonces, dirigí la Feria de Libros durante un momento, bueno, en una de sus emisiones. Estuve como presidente del mismo Patronato del Domingo Soler durante dos años. He trabajado, colaboré en algunas cosas, en algunos cursos de marketing cultural y gestión de industrias creativas con la administración anterior del municipio, en la Dirección de Cultura. Y bueno, ahora mismo estoy estudiando un doctorado en la Universidad Iberoamericana y en conjunto con el Boston College, otra institución que se encuentra en Estados Unidos. El doctorado es en Bienestar Social, es un doctorado multidisciplinario, yo estoy trabajando específicamente sobre un tema de políticas culturales y derechos culturales, que es lo que a mí me interesa, sobre todo, cómo es eso, pero aplicado a temas de bienestar. Ok, muy bien. Entonces, en el Patronato del Domingo Soler que estuviste, tienes buenos recuerdos, ¿no? Bueno, pero siendo autocrítico con esa función, ¿cómo ves el tema del teatro tocado por el municipio, por el Estado, en esta área que tú te moviste? Pues mira... Bueno, también la feria del libro, pero en esta área primero. Pues mira, no sé, si hablamos del teatro, pues mira, la verdad es que el teatro ha sido un espacio de, pues yo creo que conflicto entre muchos. Gracias. Primero, el Teatro o el Centro Cultural Domingo Soler es administrado hoy día por el Patronato Teatro Domingo Soler, que es una asociación civil. Esto, por supuesto, en mi opinión es, me parece que es lo mejor que pudiera suceder. Yo confío plenamente en que las organizaciones de la sociedad civil tienen que cumplir un papel importante en la gestión cultural. No podemos esperar que solamente sea el gobierno o el Estado quien se encargue siempre de toda esta gestión cultural. Me parece que eso no es una posición correcta. Y me parece que está muy bien que sea una asociación civil quien se haga cargo, pues, del Centro Cultural Domingo Soler, ¿no? Eso no resta que siempre ha sido un espacio, como lo decía, de conflicto. Pues, o sea, siempre ha habido pugna entre diferentes grupos, también incluso contra el mismo, o con el mismo ayuntamiento. Siempre ha habido, incluso el espacio ha tenido también problemas con la secundaria que se encuentra a un lado. En fin, o sea, siempre ha sido un espacio, pues, muy dinámico, ¿no? Yo creo que, pues, responde justo a que la cultura sí es, pues, es dinámica, ¿no? No podemos esperar que sea como estática y que no pase nada, ¿no? Entonces, también es un espacio de conflicto, ¿no? Sí, sí, hablando de conflictos, pero el futuro, ¿cómo lo ves en cuestión del Domingo Soler? Pues, bueno, yo espero que, aunque yo no estoy ya ahora mismo como presidente, pues, yo sigo participando activamente. Y, bueno, a mí, pues, yo espero que siga habiendo actividad en el centro cultural. Sigue siendo complicada la gestión, sobre todo ahora que el gobierno del estado y el gobierno municipal, pues, no han cumplido con muchas de las cosas. Por ejemplo, en el caso del gobierno estatal, no se han dado continuidad de los programas que, desde que estaba Iris García como presidenta, hemos continuado como la muestra estatal. En fin, por ejemplo, todo ese tipo de cosas se han quedado ahí, pues, paradas, ¿no? Y tiene que ver mucho con, pues, esos apoyos no están fluyendo. Y a nivel municipal, pues, todavía sigue pendiente la conclusión de la remodelación, de la segunda etapa de remodelación del centro cultural, del Teatro Domingo Soler específicamente. Que se quedó donde la viene el tintero, que, en mi caso, yo llegué a hablar con el director actual, Julio Zenón, para darle continuidad a ese tema. Y se quedó ahí, pues, se ha quedado parado, ¿no? Como se ha quedado parado muchos otros temas de cultura, ¿no?, a nivel municipal y estatal. Pero a nosotros, bueno, particularmente lo que nos preocupa, ya hablando del centro cultural, pues, tiene que ver con eso, ¿no? La remodelación ha quedado parada y, pues, no se ve para cuándo, ¿no? Sí, sí. Bueno, tú, con tu doctorado que estás haciendo y con la especialidad que estás tomando sobre políticas culturales y derechos culturales, digamos que tu opinión es de peso para nosotros, ¿no? Gracias. Y hiciera así como una pregunta general, no ambigua, pero sí general. ¿Cómo ves las políticas culturales que tiene el Estado de Guerrero y el municipio de Acapulco? Pues, mira, en general las políticas culturales siempre ha sido un problema, pues, discutido. A nivel estatal no vemos con claridad, o yo no veo con claridad cuál es la política cultural del gobierno estatal. Hemos visto que han intentado hacer algunas cosas. Cuando estaba la doctora Alicia Sierra, la verdad es que era todavía mucho menos claro. Y ahora, pues, si se ven algunas cosas, lo cierto es que no hay claridad respecto a qué es. Yo creo que no hay claridad, en primera instancia, sobre qué es lo que se entiende por cultura, que ese es un tema que ya habíamos en alguna ocasión platicado. Y, segundo, pues, no se entiende tampoco hacia dónde se quiere llevar el rumbo, ¿no? Y a nivel municipal, bueno, pues, es peor todavía, ¿no? A mí me parece que no hay claridad. Hay un discurso, yo diría, disasociado, pues, entre lo que se dice y entre lo que se hace. Este, vemos que el presidente municipal declara constantemente que la cultura es un tema importante en su gobierno. Pero no lo vemos reflejado en la práctica, porque, pues, le han recortado presupuesto a cultura. Y muchos aspectos que tienen que ver con el tema cultural, pues, se han ido dejando olvidados, ¿no? Vemos una feria de libro muy castigada. Vemos compromisos no cumplidos, como mencionaba el Centro Cultural Domingo Soler. Este, y muchos programas y actividades, como a mí, por ejemplo, esto de los Sábados Culturales por la Paz, además, este, me parecía también un, pues, o sea, pues, pura demagogia, ¿no? No vemos una política cultural clara, no vemos una conceptualización clara de qué es lo que se entiende por cultura y qué se quiere hacer con eso. Y, además, tampoco vemos un cumplimiento de los derechos culturales, ¿no? O sea, no vemos nada de eso. Entonces, este, pues, entonces, bajo esa premisa, pues, el rumbo es poco claro, ¿no? Sí. Y, bueno, si hay un rumbo poco claro, empantanado, este, pero, para ti, ¿cuáles serían las causas? ¿El por qué estamos así? O sea, ¿qué lo origina? ¿Qué elementos conjugan para que se vea una no claridad? Pues, mira, yo creo, y yo le sumaría a esos adjetivos o a esos términos que usaste que diría que incluso hasta con retroceso. Este, y todo se debe, creo yo que, en primer lugar, algo que también habíamos comentado era, pues, el tema de, o sea, esto que llaman ahora de manera eufemística, este, con un eufemismo, es la voluntad política, ¿no? No hay voluntad política que se traduce más bien en que no hay interés por los temas culturales, este, no hay interés, no hay conocimiento sobre las problemáticas del sector cultural, y yo no hablo solamente de los artistas, sino hablo, también hablo, pues, mencionaba los derechos, el conocimiento sobre los propios derechos culturales, ¿no?, que abarcan muchos temas, este, y, pues, creo que de ahí partimos, ¿no? Este, si, si, tú puedes ver, sé que los propios funcionarios de cultura muchas veces desconocen los problemas, los conceptos, las discusiones sobre la disciplina o sobre este tema que es multidisciplinario, este, pues, entonces, si los propios funcionarios no los entienden, pues, entonces, ¿cómo los va a entender el presidente municipal, no?, mucho menos, ni los entienden ni les interesa, y, tan lo vemos, yo me acuerdo, en alguno, no voy a decir nombres para no andar exhibiendo a nadie, pero, por ejemplo, recuerdo que en alguna ocasión, tras una feria, que es una NAO, este, alguien declaró, lo dijo el director de cultura, en turno dijo, pues, es que ya estamos llevando la cultura a diferentes partes del municipio, ¿no?, y entonces, cuando tú escuchas eso, dices, pues, estamos llevando la cultura, pues, ya me parece, ya entrar, pues, es un desconocimiento de lo que estamos hablando, ¿no?, la cultura no se lleva, pues, como si el Estado fuera el poseedor de la cultura, ¿no?, cuando no es así, o sea, no funciona así, sino que el Estado provee servicios culturales y provee algunas facilidades para que las actividades culturales funcionen y permite que algunas cosas sucedan, ¿no?, este, el acceso a la lengua, en fin, alguna educación inclusiva, o sea, pero el Estado no es la fuente y el origen, y muchos, muchos funcionarios que están en el área de cultura piensan eso, pues, o sea, piensan que ellos son el principio y el fin, ¿no?, Sí, sí, entonces, pues, pues, no, no es así, y ya partimos de eso, pues, o sea, partimos de eso y, entonces, si los propios funcionarios no tienen un claro conocimiento de lo que están haciendo de sus áreas, pues, pues, ¿qué podríamos esperar de funcionarios de mayor nivel, no?, pues, hay menor interés. Sí, o sea, que también afecte a esos cambios de administración, rotación de gente, además, ¿no? Claro, claro, porque una administración de tres años también, pues, es poco, una cosa que yo siempre he comentado, me parece que no hay una continuidad, pues, de la política, de la política, o de lo que podamos entender como políticas culturales, este, falta titularidad en el ejercicio, en el cumplimiento de los derechos culturales, este, porque lo único que nos encontramos es con puro asistencialismo, ¿no?, y como el asistencialismo es temporal y va de acuerdo al gobierno en turno, lo que encontramos entonces es, lo que vemos es una, es, es, cambia la administración y se acaban los programas, ¿no?, y entonces, eso es una clarísima señal de que no hay en realidad un cumplimiento de los derechos culturales, sino más bien lo que estamos viendo es, pues, son programas de animación que solamente suceden mientras está alguien, ¿no?, no hay una garantía, no hay titularidad, pues, o sea, es eso, puro asistencialismo. Y todos los programas, y no estoy hablando de estas administraciones ni de la anterior, sino de muchas administraciones que tienen que ver con temas de cultura, no ahorita, sino desde hace mucho tiempo, ¿no?, o sea, nuestro país tiene un, un serio problema, o un serio desinterés por los temas culturales, ¿no?, tan, la Ley General de Culturas y Derechos Culturales recién se estrenó hace, pues, poco, más de un mes, ¿no?, pues, eso nos habla, pues, de, pues, hasta dónde están los intereses, ¿no?, y ahora de que esa ley entre en acción y se aplique y se establezca toda la normativa alrededor de esta ley, pues, bueno, este, pues, va a pasar un rato todavía, ¿no? Estaba leyendo ayer o antier una entrevista que al parecer le hacen a Julio Zenón sobre la Feria del Libro, que corras el riesgo de que quizás no se haga este año, que se movió a noviembre, ¿tú que estuviste en la Feria del Libro, ¿te duele algo sentimental, mueve en ti de...? Pues, bueno, me da mucha pena, este, yo creo que nos da pena a todos, ¿no?, este, nos da mucha pena porque son espacios que se han ido ganando poco a poco, este, espacios, eventos que se han ido ganando y pocas veces se le da importancia, ¿no?, este, creo yo que mucho tiene que ver con, eh, con una falta de argumentación sobre para qué sirven este tipo de eventos y qué beneficios están, ¿no? No quiero caer en esta perspectiva instrumental de la cultura y de las artes, ¿no?, en donde la cultura tiene que cumplir con ciertas funciones como combatir la violencia, paliar la pobreza, no sé, este, pero tendríamos que tener como mayor claridad respecto a lo que se puede hacer con la cultura y hasta dónde se puede llegar con eso, ¿no?, y a partir de eso, pues, entonces construir, me parece que no se argumenta por lo suficiente un evento como este, pues, se le resta importancia, ¿no? Sí, fíjate que en la, pues, hay un, un fondo económico porque el Estado asume, ¿no?, hay una Secretaría de Cultura Federal, ¿no?, asume que entonces hay un dinero que va a ser para programas culturales, ¿no?, y, pero hay un momento que se confunden políticos, ¿no?, o funcionarios donde consideran que el creador es un, este, vive de ellos, este, son unos flojos, nada más quieren pedir dinero, como que hay una, un puente roto entre el proceso creativo y la visión de un funcionario político, ¿estás de acuerdo en esto?, o si son los creadores, viven nada más de... No, ojalá, no, este, no, pues, se ve incluso hasta un menosprecio, ¿no?, por la figura del artista y de los creadores de arte, se ve, te digo, yo creo que hasta un menosprecio a veces, yo, yo no estoy de acuerdo con, con esa postura y me parece que incluso deben de buscarse garantías para los, para los propios, para los propios artistas, acá vemos casos, hablo del municipio muy concretamente, hemos visto casos, por ejemplo, recuerdo uno muy, 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 muy particular, porque digamos que es local, pues, de artistas que tienen problemas de salud muy graves y no los pueden atender porque carecen de seguridad social, entonces, yo digo, bueno, pues, ¿cuál es la, dónde está, pues, la, el, la figura del gobierno, del director de cultura ante estos temas, pues, o sea, ¿cuál es su postura y qué es lo que hace la dirección de cultura o la Secretaría de Cultura Estatal o la Secretaría de Cultura Federal para garantizar que los, los creadores, los artistas tengan una, una vida digna, pues, que tengan acceso a la seguridad social, que tengan derecho a los servicios de salud, o sea, que, o sea, estas condiciones, o sea, está muy bien que me invites a un taller y me lo pagues cada tres años y eso está muy bien, pero, ¿pero dónde están los temas fundamentales, pues, no? O sea, ¿dónde están? Son temas que nos, que deberían de garantizar, porque los creadores finalmente también hacen, realizan actividades, lo cierto es que aquí no hay muchos creadores o mucha gente dedicada a la actividad artística que viva de las becas o de los apoyos, o sea, todos los que están en esto se dedican a otras cosas, ¿no? A dar clases, a, tienen sus propios negocios o, o bueno, pues, viven de sus rentas, pero en general, pues, no, no, conozco muy pocos, yo creo, muy pocos ejemplos o casos de gente que vive exclusivamente sus actividades artísticas. Si hace rato dices que están, no nomás empantanados, sino un retroceso, a futuro, ¿qué ves? Sé que no tienes la bolita mágica, pero, con todos esos elementos, ¿cómo ves el futuro de la cultura, el ejercicio de la cultura, del quehacer cultural en el estado de Guerrero? Pues preocupante, muy preocupante, que no, 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 se sigue sin ver, después de muchos años de prueba y error, se sigue sin ver un ejercicio profesional de la actividad cultural, de gestión cultural, se sigue sin ver personas que estén interesadas, informadas, capacitadas, para poder atender estas problemáticas, se sigue viendo todavía mucha, poca, esto iba a decir yo, poca unión entre los miembros del sector cultural, creo que eso no va a suceder tampoco, pero me parece que también no hay una unificación de criterios de qué es lo que la propia comunidad cultural espera, ¿no?, y en consecuencia, pues, tampoco hay acción al respecto, este, y me parece que, que, pues, el panorama no, pues, no es muy favorable a corto plazo, ¿no?, tendría que ver, yo, lo que digo es, pues, se tienen que seguir desarrollando actividades, pero actividades planeadas, que recurran a procesos de planeación estratégica, es decir, diagnósticos, análisis, evaluación, porque si no vamos a seguir viendo lo mismo que hemos estado viendo, ¿no?, o sea, vemos programas de tres, los que mejor han ido de seis meses, ¿no?, pero también vemos formación de dos días, entonces eso, o sea, vamos a seguir viendo esto, pues, que sigue siendo improvisado, que sigue siendo poco efectivo, ¿no?, sin resultados a corto, ni mucho menos a largo plazo, ¿no?, o actividades como, pues, no sé, podemos poner de ejemplo las caravanas culturales por la paz, ¿no?, actividades que, que ocurren, pero que, pues, no dejan atrás de sí ninguna estela más que de gastos, ¿no?, pues, no sabemos realmente cuáles son los efectos, cómo repercutió en la comunidad, qué beneficios trajo, si es que hubo, ¿no?, cómo se evaluó, este, no tiene todo que me dice con números, pero a riesgo de ser demasiado pospositistas, pero sí se tiene que tener, encontrar evidencia de qué fue lo que sucedió con esas, con esas actividades, ¿no?, o sea, no nos pueden decir es que la gente, este, se iluminó o fortalecimos el espíritu local o la, o la integración comunitaria, ah, pero cómo se, cómo, cómo se logra ver eso, o en qué se traduce, ¿no?, o sea, necesitamos saber los instrumentos de medición, ¿no?, claro, o, o, o como el ejemplo del Cronapred, ¿no?, programa que, que se anunció con mucha, con mucho, fue muy mencionado mediáticamente al inicio de este sexenio y ahora mismo ha desaparecido, este año desapareció sin mayor, ¿dónde, dónde quedó todo el dinero que se envió entre el Cronapred?, o sea, ¿qué ha pasado con ese, dónde está ese esfuerzo, no?, o sea, ¿qué repercusión trajo? Entonces no podemos seguir, yo estoy hablando a nivel federal y a nivel municipal ya ni preguntemos, ¿no?, entonces, este, pues, esa es la cuestión, o sea, no podemos, el panorama va a seguir siendo preocupante mientras no haya un ejercicio profesional, claro, planeado, contundente, con evidencia sobre lo que se está haciendo respecto al sector cultural, ¿no?, los presupuestos culturales. Creo que tú lo veías hace unos años, ¿no?, porque creo que dices un curso sobre gestión cultural, gestión de recursos, este, manejo de proyectos, más cercano a algo así, ¿no?, no tengo precisión en el taller que estabas dando, ¿qué es que ese tipo de talleres hace falta?, ¿sentiste que funcionó?, siendo crítico contigo mismo, Kiariki, este, ¿lo volverías a dar, por ejemplo? Sí, por supuesto, fíjate que ese taller, pues, fueron seis meses de trabajo con, pues, los artistas que, o la gente, porque también se invitó, o sea, desde el hecho de la convocatoria se abrió a todo mundo, fueron seis meses de trabajo que tenía que ver con temas de metodología cultural, promoción y con industrias creativas. A mí me pareció muy interesante, tuvimos, pues, el grupo inicial fue cerca de, no sé, llegaron cerca de 40 personas, ya después se quedaron como 30, 28, más o menos. Este, fue muy interesante la experiencia, este, por supuesto que hace falta más trabajo de eso, o sea, seis meses es apenas un comienzo, sobre todo para muchas personas que están muy inmersas en su actividad artística, pero no en los temas que tienen que ver con gestión de negocios o con gestión cultural, entonces, hace falta mucho más trabajo, evidentemente. Este, creo que este tipo de talleres son necesarios porque ayudan a abrir la perspectiva a los creadores, no solamente la perspectiva desde, del gobierno como dador de recursos, sino también la perspectiva, pues, buscar que los proyectos sean rentables desde su propio ejercicio de negocio, cuando es posible, ¿no? Esto no quiero decir, porque también luego se malinterpreta, no con esto queremos decir, o exentar la, este, la obligación que tiene el gobierno, o el Estado, en todo caso, de, este, pues, de seguir contribuyendo a los recursos, a la creación de infraestructura cultural, o sea, no podemos eximirlo, porque estamos en un taller que le permite a los creadores encontrar otras fuentes de recursos, no, eso no es para eximir a la administración en turno de que, pues, se olvide de los temas, o sea, no, por supuesto que no, o sea, es complementario, o sea, es decir, la única manera de enriquecer, pues, este ecosistema cultural es justamente que existan diversos, diversos fuentes de recursos para, para creadores, y para los, y también diversos tipos de servicios para los, para los, los consumidores, las actividades culturales y artísticas, este, y que, bueno, pues, siguen siendo necesarios, ¿no? Sí, pues, Javier, pues, sabemos que, este, te vas a ir a la Ciudad de México, pues, esperemos que regreses pronto, vas a andar fuera de Acapulco, y, pues, creo que si eres una persona que sumas, sumas a la cultura, y, que aquí está tu casa, más o menos. ¿Algo que más quieras agregar? ¿Algo que quieras decirnos más sobre...? Oye, pues, a mí me parece muy interesante lo que, lo que están haciendo ustedes, bueno, ya, lo que hace ADN Cultura, me parece que, decía, y lo reitero, me parece que las organizaciones de la sociedad civil son, son necesarias, son clave para poder resolver algunos de los, o atender por lo menos algunos de los problemas, ¿no? O por lo menos poner, este, pues, poner, no sé, marcar el acento en algunas problemáticas, ¿no? O sigan con este trabajo, ¿no? Y ojalá más, más grupos decidan también organizar sus propias asociaciones, ¿no? Que les permitan también seguir insistiendo. ¡Gracias!